3, 2, 1... Querido diario, esta semana dos mujeres del mundo del espectáculo denunciaron en la prensa que habían sido víctimas de acoso sexual mientras se encontraban trabajando específicamente en una gira. May Santa María en la gira de la Teletón y Vesta durante las grabaciones en Bacán cuando era menor de edad. Estas denuncias eran sobre compañeros de trabajo. La primera May es amiga del programa y la segunda Vesta es amiga de mi vida. A mí me dan ganas de salir a pegarle a estos tipos. Mirando el desarrollo de casos similares en los medios en Estados Unidos, una de las claves para que se termine haciendo algo parecido a la justicia es que cuando una mujer denuncia públicamente a un monstruo, las otras que han sido víctimas del mismo también salen adelante a acusar. Bill Cosby tiene 58 acusaciones, Bill O'Reilly, comentarista político, 8 acusaciones y Roger Allies, ex ejecutivo de Fox News, 8 acusaciones también. Cuando una gringa se atreva a pasar la barrera de la vergüenza, las otras se sienten con un deber de salir adelante y lo hacen. Y se juntan y en cierta medida ganan. Porque para las gringas la sororidad no es sobre no competir, es sobre esto. Comienza El Interruptor. Nuestra invitada el día de hoy es adorable. Nosotros la conocimos como actriz, pero ahora está experimentando como youtuber. ¿Y saben qué? Ella no viene sola, sino que viene con su segundo hijo en su barriga. Denle un gran aplauso a Mariana. ¡Aplauso! Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Primero, mostremos guata. Gracias. Mostremos. Mostremos guata. Guata, que guata más taquita. ¡Guau! Guata. Oye, 8 meses, ¿cuánto es? 8 meses y algo. O sea, ¿pueden hacer ahora en este minuto? Puede ser. ¿Qué pasaría si indujiéramos el parto en este momento? Sería demasiado. Te mato, te mato, pero podríamos, pero si ocurre, ayúdame. Ya, ok, vamos a cantar karaoke entonces para pintar el monotiro. ¿Qué queréis cantar? I will survive. Ah, pero I will survive el segundo embarazo. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué Gloria Gaynor? Me encanta esa canción. Porque, porque, porque canto muy mal. Mi inglés es como que está un poco al nivel de mi polaco y mi sueco. Es muy malo, entonces, para que nos ríamos un poco. Y si vamos a destruir una, destruyamos un clásico. Ok, ahí está la letra de la canción. Ahí está nuestra cámara. Ahí tenemos que pintar el mono. Ah, ya, ahí está ya. Ok, vamos, a partir de ahora, ya. ¿Esto se va a pintar de morado o de algún color? Ya. Ah, ya, ya. First I was afraid, I was petrified. Keep thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get along. So you're back from outer space. I just was keen to find you here with that sad look up on your face. I should have changed that stupid lock. I should have made the key. I have known for just one second you'll be back to bother me. Go and go. Walk out the door. Just turn around now. Because you're not welcome anymore. Oh, está difícil. But you wouldn't want to try to hurt me with you. Goodbye. Did you think I'd love you? Did you think I'd love you? No, no, no. I will survive. All the time I say no to love you. No, discúlpame. ¡Tamos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Calla! Me van a echar de los gays. ¡Ah! Me van a echar de los gays. Porque este es un clásico de los gays. Sí, pero lo hiciste... Lo destruímos. ¿Tú estás diciendo bien? A la altura. Ok, me tenés que defender tu boca ahí, en buena onda. Pero por supuesto. Todo bien. ¡Ay! ¡Ah! Ya, pero la idea del caraboc es que salga mal en todo caso. Mucha polémica. Sí, por eso hay que elegir algo así. Oye, ya. La guata, segundo hijo en dos años. Sí. En agosto de 2015 ella, año nueve tiene ahora, y él ocho meses y algo van a tener como un año diez de diferencia. Parto normal, ¿no? Normal, con anestesia, sí. ¿El primero fue normal también? Fue normal, pero me demoré en llegar, entonces la anestesia no fue tan rápido como yo hubiese querido. Oye, tengo que decir, guata se dice, ¿no? Guata. Me encanta tu guata que te salió, me dan ganas como de acostarme con este frío, ¿sí? Con esta guata. No es tan rica, es dura, dura, mira, toca. Guau. O sea, jamás encontraría que esto es como... Sí, yo lo encontraría como igual. Esta sensación... ¿Se te olvidó? El dolor del parto, del primer parto, dicen que se olvida, justamente para que tenga y otro. Sí, pero yo lo noté, dije, no me va a pasar de nuevo. Bueno, me pasó, pero en el fondo lo que quiero decir es que yo, no, no, yo no lo olvido, a mí me dolió mucho las contracciones. Yo llegué muy tarde a la clínica, llegué sin bolsa, llegué dilatada como en seis, del uno al cinco es súper lento y del cinco al diez, que las guaguas nacen en diez, se desencadena mucho más rápido. Entonces yo llegué como... ¿Fue traumática tú llegar al hospital la primera vez? Fue... es que llegué tarde. ¿Y por qué llegaste tarde? Actriz, obvio, actriz y chilena. ¿Por qué? Me atrasé, no, porque estaba muy... no, estaba media tonta. Cuéntame cómo fue la ida a tu primer... Fui muy matea, además, porque a mí me dijeron, las contracciones son cada cinco minutos durante una hora. Ok. Entonces yo esperé esa hora y después de eso dije, me voy a bañar, me voy a lavar el pelo. Me lo estaba veniendo lavando todos los días, entonces, pero no sé por qué esa mala decisión... Me voy a ir a lavar el pelo. Baño cerrado, vapor. Rubia, rubia. Rubia. Obvio, rubia. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué? Esta es una experiencia, este programa, te voy a hacer muchas preguntas, muy desubicadas. ¿Ya? Pero tú me puedes pegar una cacheta y contestarme o no contestarme. Obvio. Quiero preguntarte, ¿las mujeres se preocupan de ir de pila? Sí, por... Ok, ok. Obvio. Y como que agendaste una... Ponte tú ahora, si tuvieras el parto hoy día, tenés que estar todos estos días, ¿Depiladas? Venga... Venga, hablemos de estos temas. Idealmente, lo que sí me encantaría es que existiera un lugar para depilación para embarazadas, porque uno está súper incómodo, evidentemente no te puedes poner de guata en la camilla, entonces, estáis como... Ay... Y unas camillas, no, no, tranquila, si aquí no te va a pasar nada. Ay, ya, como entre levantando la pierna, como buscando las posiciones y los ángulos, yo me las doy de milenial, pero no soy tan milenial, entonces tú comprenderás que hay que depilarse. O sea, ¿cachó que las mileniales se depilaron una vez y nunca más? Ya. Sí, me encanta eso de las mileniales. Nosotros somos... ¿Qué voy a hacer milenial tú? ¿Tú qué te crees milenial? Soy absolutamente... Espérate, a ver, definamos milenial. Yo creo que Floribella es antes de milenial. No, milenial está en las personas que nacieron entre 1980 y 1996. Ay, ¿cuándo naciste tú? Yo soy del 80. Ah, ahora es justo milenial. Espérate, entiendo que los milenials son los que... No, 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 son los que crecieron cuando no tenía computador en la casa y en el fondo el computador llegó a tu vida. Nosotros somos esa generación, como que llegaron los computadores a nuestras vidas en un momento de... en el momento mientras vivíamos con nuestros viejos. Mire, nosotros nos hicimos famosos. Nosotros nos hicimos famosos cuando no había Netflix. No somos milenials. Somos viejos. No, pero yo creo que... ¿En serio? Yo creo que... Sí, no, no, no. Pero después de los milenials no vienen los i. No, nosotros somos viejos ya. Lo que pasa es que tú y yo somos de una generación rara porque venimos después de las generaciones y nosotros somos la generación de nada. Ok, pero volvamos entonces. Bueno, ya. ¿Tú estabas ahí, te ibas a ir a lavar el pelo después de las contracciones? Claro, entonces el agua caliente, por supuesto, y el agua caliente y el vapor y todas esas cosas hacen que más te dilatí y después salí de la ducha y le dije a mi marido, le dije oye, ¿puedo ir a sacar a las perritas? Que quiero que hagan pipi antes que vayan. Entonces, fueron puras malas decisiones y después fue como cuando él volvió de ese paseo fue como llévanme a la clínica ahora, ¿cachai? Y él se desesperó, ¿no? Él se... ¿Primer hijo de él también? Sí. ¡Guau! Sí, yo encontré que había un taco eterno a la clínica, él encontró que estaba súper expedito, es como que ahí ya empieza toda la subjetividad del que tiene el dolor y el que no. Y cuando me decís, ya, ahora, ¿estáis preparada para este embarazo? ¿Tenís el bolso listo? ¿Cuál es tu operación? No tengo el bolso listo todavía, no he hecho la maleta, pero encuentro que ya lo hago así. Ya, ¿qué cosas no vaya a repetir en la clínica esta vez? ¿Vaya a pedir más químicos? Sí, sí, por supuesto. ¡Ja, ja, ja! Tu cara de sí. Sí. Fue como si te dijera, perfecto. Fue como si te hubieras dicho, compramos copete para el cumpleaños. ¡Sí! No, no es como quiero sentir la sensación, no, no quiero sentir nada. O sea, yo, de hecho, como que siempre miraba a esas minas que estaban como arriba de la pelota, y yo como que no llegué a la pelota, llegué demasiado tarde, cuando ya me pusieron la anestesia, dije, ya, ahora me quiero subir a la pelota. Me dijeron, esas gallas están dilatadas en dos, ¿y por qué me dijiste que esperaron una hora? ¿Cachai? Entonces, eso pasa cuando uno es muy obediente. No, no, no. No hay que ser tan obediente, hay que llegar antes y mejor pasar por mí, una loca, exagerar, pero no tener ese dolor. Ahora, yo encuentro, yo opino yo. ¿Ya? ¿Desde tus ovarios? Desde mis ovarios que tengo y desde mi privilegio de hombre, desde mi privilegio de hombre, opino que dos años muy seguidos, Pocaya, tuviste uno. ¿Este fue planeado o no fue planeado? Sí, sí fue planeado. ¿Por qué? ¿Cuál es el gusto de tener tu hijo seguido? Mira, el gusto de tener tu hijo seguido es que... El gusto de joderse la vida... Un trago tan largo. Un trago tan largo. ¿Por qué si yo, o sea, porque primero decidir tener un hijo es super power y en el fondo sabéis que cuando lo haces tenéis que detener un poco la vida laboral y profesional. Entonces, si yo voy a parar y me voy a bajar del tren y voy a decir, ok, yo voy a ser familia, ustedes toquen, sigan corriendo y sigan andando. Si yo después volvía a ese ritmo de trabajo, de pega, de no sé qué, yo no creo que me hubiese vuelto a bajar, ¿cachai? Ok, es como tirarse a la abuela de una. De una. Entonces, yo quería como... Y yo sabía que quería dos hijos. Entonces, en el fondo es como, si tengo una hora y después vuelvo a trabajar y vuelvo con el training de la pega, y me encanta lo que hago, entonces después volver a dejarlo para volver a salir y tener otra guagua. Toda la razón. Entonces fue como, mejor paro un rato largo, hago familia y después vuelvo o ya no existe esta posibilidad o esta área. No, tenés que volver. ¿Qué pensás tú? Pienso que esto ha sido increíble porque me he podido reinventar de mil o de otras maneras, se me han ocurrido mil cosas y como que si el día de mañana quiero volver a hacer teleseries y las puertas están abiertas, bacán, y si están cerradas, está todo bien también, porque uno durante todo este tiempo ha tenido la posibilidad de decir, si no me dan pega, me doy pega. O me reinvento, qué otras cosas puedo hacer, o sea, qué otras cosas estudiaría, cómo reactivar. Tengo un canal de YouTube, ¿no? Sí, Mamariana. Mamariana. ¿Y qué tipo de cosas encuentra una en Mamariana? Temas de mamá, me imagino. Temas de mamá, pero también bastante misceláneos, como en el fondo es como, porque uno es mamá, pero también es muchas otras cosas, entonces puedes tocar muchos temas. Pero eres como peluzona en tu canal de YouTube. Muy peluzona, no le doy un consejo a nadie, no tengo la fórmula de nada y solamente me hago mucho como autobulling, como que me río de las desgracias de ser mamá. Como que le preguntáis a la gente cuánto peso debería ir subiendo, ¿no? Claro, pero cuando yo sé... ¿Qué te decía la gente? La gente me dice 9 kilos, 10 kilos... ¿Cuánto hay subido? 18. 18 kilos. ¿Cuánto subiste en el anterior? 17. ¿17? ¡Me encanta! Vamos a ver uno de tus videos de YouTube o un pedacito de tus videos de YouTube. Las guaguas son súper borrachas. Andan buscando el equilibrio para tratar de caminar y andan como chocando con las cosas como en un vaivén fuera de eje. Se tiran peos, también se tiran chanchos tan grandes que terminan siendo vómitos. No se les entiende absolutamente nada de lo que hablan. Y andan con sus botellas y son capaces de dormirse abrazadas a sus botellas. Y como buena borracha, después no se va a acordar de lo que pasó. Ni de que yo estuve cuidándola. Así que eso, las guaguas son súper borrachas. ¡Guaguas borrachas! ¡Aplausos! En el fondo es eso, es como reírse un poco, es súper viejo. Pero es como un poco eso, como reírse de, no sé, despertar y vomitar. Nos pasa todo. Es como no estamos solas y no es tan grave. Yo de hecho encuentro que la mujer embarazada está como, no está en la cultura popular. Tú no la veís en la tele. Es súper, como que pocas veces ves a una mujer embarazada. Y creo que con Instagram las mujeres comenzaron a subir sus embarazos y pudimos comenzar a ver como a famosas embarazadas. Nadie quiere contratar a embarazadas, también hay que decirlo. Por eso no se ven tanto. Bueno, tú tuviste un rollo súper heavy en tu último embarazo. De hecho, acusaste a la productora de la teleserie que te había querido. Hice una denuncia. ¿Cómo terminó eso? Es que yo hice una denuncia, yo nunca los demandé. Yo los denuncié y... ¿Cómo se llamaba la productora? De De Río o Bowen. Bowen de De Río, le cambiaban el nombre, decían unas cosas. Bueno, Bowen, pero es conocida como Bowen. Pero es de, sí, es de ellos. Era una productora que hacía una teleserie a la hora de almuerzo en TVN. En TVN, sí, exactamente. Y claro, hay una ley... Que no se puede despedir a las mujeres embarazadas. Que es una ley que existe, pero parece que hay muchas personas que les cuesta entender que no es un favor que uno pide, sino que es un... Es que se cumpla la ley. Porque los niños tienen que nacer y las mamás tienen que parir. Sí, para decir una cosa en serio, de verdad, es triste, triste, triste en este país, en la inspección del trabajo, y darte cuenta el alto de casos de mujeres que son realmente maltratadas por sus jefes. Maltratadas, con violencia física, como con las ganas esas de ponerte la mala cara porque estás embarazada, de tratarte mal. Hay miles de formas de hacerte renunciar. Yo renuncié al irrenunciable fuero maternal. Wow. Precisamente porque fue un minuto en que dije, yo no puedo seguir lidiando con estas personas, ¿cachai? Como que hay un piso para mí. Entonces, no... Que me encanta eso, como, hay un piso, de aquí me retiro. Yo ahí le digo, compadre, mire, quédese con sus... Quédese, se la regalo. La pena, claro, nosotros tenemos la suerte de poder vivir en una realidad donde podemos alejarnos, pero hay un montón de mujeres que tienen que pelear finalmente. Tienen que bancarse a esta gente apestosa, sí. Y ganaste... Bueno, y al ser una denuncia... Es una denuncia, ellos van y los multan. Dicen, ah, efectivamente esta persona tiene razón, usted no está cumpliendo con ta, 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 y van y los multan. Pero no te fuiste a juicio, ¿cómo para qué pagar? Yo no hice... No, yo no me fui a juicio. No. ¿Sientes que eso te tiñó para que otras productoras no te contraten? No, no creo, fíjate. Ya, me encanta. No creo, pero también inevitablemente yo dije, yo no le voy a dar. El poder a nadie de que venga a hacer que yo lo pase bien o mal en mis embarazos, ¿cachai? Entonces yo también como sabía que quería dos hijos seguidos, después de que tuve la Leticia, me quería tomar un postnatal, me lo tomé, yo debería haber vuelto a hacer una producción, no quise volver y dije voy a tener mi otra, hago el tiro, entre medio hice una película, hice webseries, trabajé, nació mi canal, me pasaron puras cosas maravillosas, pero en el fondo desde la autogestión, ¿cachai? Como que... Pero ¿sabes qué? El lado bueno de forzarte a la autogestión es que te fuerza el modelo nuevo, si ahora el modelo nuevo es toda autogestión, yo encuentro en cierta medida. Y estos pasos como que hay para YouTube. Ahora te quiero hacer otra pregunta. ¿Qué? Ya, tú harías actriz y actriz con todo respeto de las bonitas, hay que decirlo. Ah, muchas gracias. Bonitas, un papel de ingenuo. Ya voy. ¿Y tenés presión de volver a estar bonita? ¿Cachai? ¿Tenés presión de volver a estar como tú? ¿Te ponías esa presión tú sola, el medio te la pones? ¿Son tus planes volver a ser como Charlize Theron? En el fondo, en el fondo se va a estar preguntando. Mira, tengo cosas como encontrar, a mí me gustaría volver a mi ropa, sí. Ok. O sea, me gustaría volver a mi talla, de todas maneras. Ok. Pero no tengo rollo con eso, porque sé que lo voy a lograr un poco antes, un poco después, no tengo apuro, digamos. Ya. Pero sí, yo creo que la televisión es un medio que te exige ciertos estándares, o sea, si postular a más personajes en el fondo, ¿cachai? Pero, te quiero preguntar, ¿tú crees que todavía esos estándares están vigentes? Porque cuando tú ponés, cuando veís, ponés como Orange is the New Black. Ya. Y veís que son miles de mujeres distintas, de distintos tipos. Veís como las series buenas, ¿cachai? Ya, pero es que eso no es lo que se hace acá. Ah, ok, ya acá. O sea, tú veis Netflix, no sé, un grupito así ve Netflix, o cualquier consume otro tipo. Si tú tenés un segundo para ver televisión, vais a ver otro tipo de producciones, ¿cachai? ¿Y cómo tenéis pensado, y tenéis un plan para bajar los 18 kilos que me dijiste que habíais subido? O sea, el plan que es como carne roja, verduras verdes, cada dos horas, saca los carbohidratos. Pero estáis relajada, no existe esa presión. No, 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 no tengo así como, oye, en noviembre partís grabando una cosa que necesito, que esté en bikini, no, no tengo ningún tipo de presión, me puede demorar lo que me demore. ¿Y ese es un caso tuyo o es de todas las actrices? No, es de todas. Es de todas. ¿Todas son relajadas? No, 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 todas queremos, todas queremos como estar bien de nuevo, porque en verdad sí, o sea, como que la industria inevitablemente... ¿Y a ti te gusta sacarte fotos piluchas al igual que yo? Sí, te he sacado fotos piluchas. Sí, pues vamos. ¿Me he sacado dos? Oye, ¿tú te has sacado muchos más? Pero me las saco para mi Twitter, no es la segunda. Vamos a ver las fotos, vamos a ver las fotos. ¿Te puedo decir que si existiera la sección de hombre, lo haría el web? Mira. Oye, qué estupenda. Oye. Qué estupenda. Ahí se ve abs, abdominales, tan preciosas abdominales. Abdominales. Ahí ya había nacido la Leticia, eso fue... Tienes un... Ay, mira ya, esta, qué linda. Y esa es ahora. Esa es de ahora, todo bien. Esa es de ahora. Qué heavy. 20 kilos. Oye, esas fotos te las sacaste para la revista de la segunda, ¿no? Sí. ¿Cómo te ofrece una publicación seria? Una publicación también muy a veces una, como es la segunda. Porque esta, pero es que esta, pero es que esta, esta como sección de la revista Viernes es como típica, como la... Es pilucho. Es pilucho, es desnudo. Podéis elegir como un artículo, un cosito para taparte. No, hay gente que por supuesto elige la sábana y se tapa mucho más o menos. Pero yo encuentro que... ¿Cómo es? ¿Cómo es la sesión de fotos? Tú te empiluchas ahí, te pagan primero, ¿no? No. ¡Gratis! ¡Gratis! ¡Wow! Uno hace cosas gratis. Está bien. Bueno, pero un diario va a ser todo perfecto en la segunda, ¿no? Sí, es bonito. Va a salir buen fotógrafo. Es muy bonito, muy buen cuidado. Las dos veces fue con el mismo fotógrafo, con el Sebastián Utrera. Y la primera vez yo lo único que quería era salirme riendo. Ya. ¿Cachai? Porque siempre como... Yo tengo algo como con la cosa de las minas que son como... ¿Cachai? Como que me da como... No sé. Como soplando. Sí. De mi amor. Entonces me da como un nervio atrón. Entonces le dije, yo lo único que no voy a salir es como con Karghalifa. Perfecto. O sea, no me pongáis Karghalifa porque no. Entonces empezamos a escuchar como rutinas de humor. Que me dijo, ¿qué música querís? Y no quiero música, quiero rutinas de humor. Y estábamos escuchando chistes todo el rato. Y estábamos... De verdad que estábamos... ¿Y qué escuchaste? ¿Qué pusiste? ¿Chileno? Pusimos chilenos sobre todo. Y además él no había escuchado la Valdebenito en Viña y pusimos la Natalia. ¡Guau! ¡Qué sexy! ¡Qué sexy! Sí, que la Natalia es la dueña de esas carcajadas. ¡Qué buena! Sí. Y después, y ahora fue como ya, pero hagamos un algo distinto, o sea, el serio, le dije ya, serio. Ya. Hablando como... ¿Tú fue Floribella? Floribella. Floribella. ¿Para ti qué significa Floribella? Oh, el trampolín, no sé, como el... Todo. Mi mamá me dice Floribella. Ya, perfecto. No me la podió sacar de encima. ¿Sientes que Floribella, que es una teleserie Disney, te encasilló en los papeles de niña buena? Harto rato. ¿Por qué te lo digo? Porque si tú miras las cabras Disney, todas se han sacado el papel de niña buena, pero a la mala, o sea, saliendo pilucha. Tenís Miley Cyrus, que sale pilucha en todas partes. Demi Lovato, que hace unas películas que tú decís, ¿cómo estas princesas Disney? Selena Gomez. Sí. ¿Tú no pensaste en algún minuto sacarte esta cuestión Disney y encima siendo como pilucha? Pero piluchesca calentona, no piluchesca riéndose. Bueno, sí. Es que a mí, claro, hoy día, ya han pasado 10 años de Floribella, pero al principio hubo un momento en que yo decía, no quiero, he hecho más teleseries, he hecho otros personajes, he hecho otras cosas, dejen de decirme Floribella. Y como que de ahí hubo un momento de Bellagenio, un momento chiquitito, pero que se fue y de nuevo volvió a ser Floribella, no sé por qué. O sea, fue tan potente ese fenómeno que en el fondo como que me costó sacármelo y evidentemente quedé como más nice, como que mis conflictos de las teleseries siempre eran como yo era la buena porque no me daba cuenta que me estaban cagando, no me daba cuenta, porque siempre era como la tonta, ¿cachai? Como la buena ingenua, la lesa. Y sí, pues me costó en eso. De hecho, nunca he hecho una mala, nunca he hecho una... Tenéis que hacer una mala buena entonces ahora. Ni una normal, ni siquiera una normal así, porque todos los normales tenemos algo bueno y algo malo, si nadie es tan puro, digamos. ¿Cómo sería tu cara de mala? Pon cara de mala. ¿Cómo sería una... ¿Qué tipo de mala sería ahí? La peor de las malas, la que no se le nota, que es mala. Mala. Mala, mala. Mala, mala, ¿cachai? O sea, a mí me pasa que yo siempre como que postulo a cosas de mala, es como... Voy sin fe. Es que ahora que vaya a tener dos hijos... Voy sin fe. No, cuando tengáis dos hijos que te tengan hasta acá, lo mala, esa en memoria emotiva del minuto del casting, te va a salir, Gaya. Te va a salir. Te va a salir. Oye, vamos a ir ahora con Tevayot, vamos a hacer una pausa comercial, un aplauso para Mariana de Herdería. Gracias. Nos queda mucho más, tenemos que hablar de su marido. De mi marido. ¡Oh! ¡Qué mino! Tu marido, el marido de Mariana está... Yo busco uno así, gay. Ahí tiene un hermano, tiene uno parecido, ¿no? Tan culto, tan mino. El otro día fue un matrimonio, era el más mino del matrimonio. Vamos a hablar, ustedes, ¿qué les va a hablar de él? Hacemos una pausa comercial y después vamos a jugar a la mímica de las películas aquí en El Interruptor de Vía. Un aplauso para Mariana. Seguimos conversando con Mariana Herderían. ¿Así se pronuncia tu apellido? Sí, tal cual, fíjate. Hay gente que me dice Serderían, Verderían. ¿Serderían? ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¿Serderían y qué más te dicen? Verderían o Herderían. Yo pensé que era como francés, como Herderían. Es armenio. Ah, es armenio. Es armenio. Ay, todo bien, qué estupenda. Ya, oye, démosle la bienvenida al Tarotista de los Famosos para ver con qué marraqueta van a ser esta guagua. ¡Aplauso para Deba El Gord! ¿Cómo estás, Deba? ¿Qué tal? Deba, cuéntanos desde qué lugar del mundo estás hoy día. Hoy día es desde Punta Arena porque hace un frío acá también. Ok, perfecto, caballero, por favor, díganos. Mira, estamos en presencia de una mujer super power, pero este poder es distinto. Ella como que se empoderó de las emociones. Ella es una persona súper divertida, histriónica, es dinámica. Y en este tiempo, ella como que se ha dedicado a eso, a posesionarse sus emociones y tranquilizar sus emociones. Y ha hecho un excelente trabajo. El embarazo a ella le sentó muy bien. Ok. Yo acá, lo que tengo que decir como antecedente, es como en la cabeza, por ejemplo, en el mundo mental, ahí veo como movimientos que no son tan gratos, pero yo creo que tienen que ver un poco con las hormonas, porque yo pregunto acá y me dicen que son netamente producto del embarazo. Normal que haya tenido jaqueca, normal que haya estado con problemas quizás para dormir o con molestias en la cabeza, pero que pasando el embarazo, eso se va a terminar sí o sí. ¿Hay friqueado en la cabeza? Siempre. ¿Has estado frique en la cabeza? Siempre, y no creo que se deba al embarazo, yo creo que es más constante. ¿Pero has notado algo especial, algo que se haya acentuado probablemente? Los miedos. Guau, ¿a qué? A todo, los miedos a todo, estoy sumamente miedosa. ¿Como qué, ponte tú, como Twin Peaks? ¿Podís ver Twin Peaks? No. ¿Qué miedos tiene de Bayota, qué tiene que cuidarse, qué dicen los miedos ahí? Mira, básicamente, como ella dice los miedos, pero yo no la noto como miedosa, sino que yo la noto como que el embarazo o las hormonas, al estar en el embarazo, como que se estabilizó emoción, no emocionalmente, sino que su memoria emotiva, tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver como, ¿cómo lo puedo decir como para que se entienda? Son los miedos que todas las personas tienen, pero aquí se acentúan, pero no de una manera destructiva. De hecho, acá la pareja está todo el rato tratando de sacarla de ahí, la distrae con un cafecito, con un chocolatito, siempre está tratando de sacarla de ahí. Yo siento que no es un problema, yo siento que es parte de esta genialidad en esta persona y la clave es básicamente no dar la atención, simplemente dar la atención a otras cosas. Ok. Mariana, ¿qué te gustaría preguntar? Ay, primero, ¿alguna reflexión de lo que te dijeron? Que no, me parece que está acertado, que efectivamente uno está como en un momento en que es que es muy loco. O van a ser una guagua, van a ser una guagua que se va a quedar para siempre. Sí, no es la visita que se va, ¿cachai? Y tenés que hacerte cargo de eso, y tenés que educarlo, y tenés que ser buen ejemplo. Los hijos aprenden de los ejemplos y uno no siempre es el mejor ejemplo, ¿cachai? Es como, que no quiero que se parezca de mí, que sí, por lo tanto que tengo que trabajar. Por eso dicen que los hijos nos educan a nosotros, porque en el fondo el fruto nunca cae tan lejos del árbol y si yo no quiero que tenga ciertos rasgos míos, ¿qué voy a hacer para inhibirlos si son impulsos y cómo? Me encantó, me encantó, me encantó. Ya, Deballo, esta es una de mis preguntas favoritas. Ya. ¿Tiene que cuidarse de alguien o alejarse de alguien? Mira, la verdad que acá no me aparece nada negativo en ella, todo lo contrario, ella está en un proceso en donde yo creo que tienen que ver con antepasados de ella, la están protegiendo en este embarazo y yo siento que la están cubriendo y la mala onda la dejan fuera, ¿cachai? Aquí el huevito está impecable, ella está muy tranquila y yo siento que no tiene ni una mala onda de que cuidarse. Simplemente yo creo que acá tiene que, el tema de la cabeza, vuelvo a darle vuelta y si es necesario, en ejemplo, si tú estáis viendo que te está actuando mucho los miedos, como decís tú, yo creo que sería bueno ir al neurólogo, pero netamente para descartar, porque a veces la mente nos traiciona y cuando la mente nos traiciona hay que tener ojo, porque a veces es netamente neurológico y no tiene que ver con el pensar, tiene que ver con cómo actúan nuestras conexiones neurológicas, ¿cachai? Ya, me encantó, perfecto. Ahora, ¿qué te gustaría preguntar a ti? ¿Voy a quedarme con dos guaguas? ¡Oh, gran pregunta! Obvio, si va a venir una tercera de nosotros. Me voy a condorear. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Dos. Ah, ok. Solo dos. Me voy a condorear en el futuro. Dice que sí, aquí viene otra guagua. ¿Qué cosa? Sí, me está. ¿Viene otra guagua? ¿Hay otro nacimiento? Obvio, aquí viene otra guagua. Me voy a condorear. No, pero no va a ser deseada. De hecho, tienes que tener cuidado, porque acá me marca que si tú no cuidas el proceso de cuarentena, creo que se llama, que son los 40 días después del parto, tú puedes quedar embarazada inmediatamente, así que ojo con eso. De verdad, ojo, porque está muy marcado el embarazo. Oye, espérate. ¡Qué heavy! ¿No te gusta la noticia? Es que yo le dije, la cuarentena, ¿qué pasa? Es que no todos los hombres quieren respetar la cuarentena. Sí, hay que respetarla. Espérame un segundo. Vamos, ya que entramos a este tema, ella entró sola, yo me siento con el permiso de preguntar en este momento. ¿Qué pasó? Primero, ¿la vida sexual mejora estando embarazada? Hay meses, hay meses, hay meses súper... ¿Pero te has sentido un monstruo caliente? Así como, ¡quiero, quiero tener sexo! ¡Hora! Sí. Perfecto. ¿Te ha pasado? Ok, todo bien. Y he tenido, es como... no. O sea, hay meses, yo creo que debe estar tipificado por algún, alguien. Ya. Pero que hay meses en que uno sí está como con más ganas y hay meses que está ahí como... Ya, perfecto. O sea, ni una intención. Yo, Bayot, ¿qué es lo último que quieres decir? Mira, yo creo que acá que el tema, este tema del embarazo y el sexo en el embarazo, las mujeres siempre tienen ganas. A veces no, porque están un poco incómodas con los movimientos, pero en general el hombre el que tiene más miedo a tener sexo con una persona embarazada que la propia mujer. Es un antecedente, así que hombres pónganse la fila ahí. Porque la mujer no presta a la embarazada, no tenga ganas. Siempre tienen ganas. O sea, es que eso es súper verdad. Yo tengo un montón de amigas que... ¿Qué les pasa eso? Que hay hombres que están como... ¡Ay! Como que les da nervios. Sí, pues obvio. Si uno de repente se pone bestia, pues loco. Sí, pues. Uno se pone bestia. Gracias, Deba. Muchas gracias por estar con nosotros. Búsquenlo en sus redes sociales, en Instagram, arrobaDebaJot, si quieren tener una sesión con él vía Skype o si quieren tener una sesión con él en persona. Sí, nos vemos. Mira, tú con lo estupenda que eres. Y tu marido con lo estupendo que... ¿Ustedes creen que no van a tener más guaguas? Y mi hermana chica, que nació cuando ya había... Mi hermana estaba en cuarto medio cuando nació mi hermana chica. Yo no soy un lirio. No soy un lirio. Las guaguas no deseas son los mejores regalos de la vida. Mi hermana chica es increíble. Yo no sé qué haría si no hubiera nacido en la vida. Vamos con un clásico del periodismo flojo. Vamos con el pimponeo. Yo te voy a decir una pregunta y tú me dices lo primero que se te viene a la cabeza. Ya. ¿Ok? Vamos. A partir de ahora, ya. Desnudos. Potos. Baby shower. Mucho suflé. Sexo. Rico. Mamaderas. Eh... No sé, la talabanda. Encantó. Futuro. Incierto. Farándula. Eh... Valia. Osandón. No. Cuicas. Diertía. Reggaetoneras. Más divertía. Testículos. Eso, yo, 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 yo. Amamantar. Eh... Conexión. Youtuber. La Raja. Teleseries chilenas. Floribella. Bastián Bodenhofer. ¡Uh! ¡Me encantó! Michelle Bachelet. Eh... 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 Mmm... Sí. Eh... Sí, 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 sí. Lesbianas. Todo bien. Vómitos. Eh... Asqueroso. Dildos. Igual. Un clásico del interruptor. Ano. Eh... Todo puede ser. Y política. Eh... No me raya. No te raya. No. Ok, un aplauso para... Bien, ahora. Te tengo que hacer esa pregunta. Tu marido es un gran periodista de política. Es un gran periodista en general. Sí. Tu marido aprieta una tecla y se gana un premio porque esa L es maravillosa. ¿Cachai o no? Es un gallo muy culto. Sí. ¿No hablas de política? ¿Cómo, cómo, 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 cómo es cuando llega tu marido con este ambiente político tan cargado? La verdad es que sí. Ahora... ¿Cómo le ponés tú el coto para que no entre a la casa? Francisco Aravena se llama. Sí, Francisco. Pero la verdad Francisco raya mucho, mucho más con la política gringa. Lo sé. Es como su fascinación. Eh... ¿Le toca trabajar con la política chilena? Sí, le toca. Eh... ¿Y ha pasado momentos complicados? Sí, también. Super complicado. Sí, también. Por eso, por eso me costó tu... Digamos, Michel Bachelet lo acusó y pidió cárcel para él, ¿no? Sí, o sea... Eh... Algo que podría haber... No sé si pidió cárcel, pero algo que podría... Podría haber ocurrido en el fondo si él hubiese tenido algún pequeño antecedente de juventud, así como... Perfecto. Tengo idea. Una cosa que no... Nada grave, digamos. Un gran periodista, un periodista en la revista El Sábado, un periodista que ha ganado premios, periodístico, un gallo serio. Sí. Un gallo de primer nivel. Entonces, ¿cómo lo haces cuando él llega para la casa con todo este ambiente político cargado? Pero es que él llega para la casa y llega otro Francisco. Llega Francisco... El chistoso, el que me hace reír, el superpapá, ¿cachai? Está a mí, no tu marido. Llega como que comemos, llega el cibarita, ¿cachai? Me encantó. Llega como... Ah, ya no siga porque me da envidia, ¿sabes qué? Y no quiero tenerte envidia en este estado en el que estás en este momento. No te quiero tirar. Vamos a jugar a las películas, vamos a jugar a los videojuegos. Vamos a jugar a las películas. Vamos. Esto es El Orejón Copión. Ponga mucha atención porque si usted no ha jugado a adivinar la película, es porque se ha perdido la mitad de su vida. Junto a Mariana Derderian, demostraremos nuestras destrezas a la hora de dibujar. ¿Quién lo hace peor? ¿Quién lo hace mejor? Solo usted podrá jugar y luego destruirnos en las redes sociales. ¿Quién adivina la mayor cantidad de películas? Será el más pasivo. Va, perdón. El ganador. Esto es Dibuja o Muere. ¡Dibuja o Muere! ¡Dibuja o Muere! Ya, Mariana. Los dos dibujamos como el forro. ¿Tú primero qué? Va, va, va. Vas a sacar ese papel. Ya. Ese papel tiene un número. Ya. Tienes que decir el número para que en la sala de dirección pongan el nombre para que la gente en su casa pueda ver. Y te pones a dibujar. ¿Dónde está el plumón? El plumón... ¡Ah! Se caían los papeles. ¡Siete, qué peludo! Ya, bótalo al suelo. ¡Siete, qué peludo! Vamos. Hasta que suene la chicharra, a partir de ahora, ¡ya! Ok, vamos viendo. El color me viene perfecto. No, no, no puedes decir. Ok. Eso es azul. ¿Hay algo? Es como un monstruo azul. ¿Avatar? ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! Un monstruo. O sea... Ok, me encantó. Ya, dale. Me toca a mí ahora. Vamos a ahorrar. Ah, no puedo decir absolutamente nada. No puedes decir absolutamente nada. ¿Cuándo fue la última vez que jugaste algo? Imagínate. No, pues tienen que jugar. Ok, tengo que sacar yo entonces una hora. Vamos viendo. Oh, qué complicado está. Es el número cuatro. Ok. Voy a tratar de hacer algo. A partir de ahora, ya. ¿Eso es una persona? No. ¿Una flecha? No. ¿Cómo lo hago? Es un símbolo montaña, 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 copo de nieve. El secreto de la montaña. ¿Por qué no dice esto primero? El pollito, el pollito, un pajarito. ¿Por qué no dice esto primero? Un pingüino. ¡Ah! La ruta, el camino, el... ¡Ah! Espérate. No, no, no. Está demasiado. La vida de los pingüinos, el camino, la ruta, el documental. Va a tener la guagua en este momento. Es el documento. Pero eso es un pollo, que es un pájaro, que es un ave. El ave, el cóndor. El cóndor huele alto. No. Eh... A ver. Eh... Eso, pero ¿qué es esto? ¡Ah! ¡Me lo quie! ¡Me lo quie! ¡Me lo quie! Pero no, otra cosa. Ok. Frozen. Este es más cercano. Traté de hacer... Traté de hacer un... Primero, partí pésimo, porque traté de hacer un snowflake. ¿Cómo se llama un snowflake? ¿Pero cómo se te ocurre que...? Partí por ahí. Después dije, voy a ser el mono de nieve, pero la cagué porque acá le hice patas. ¿Cachete? Se está a fumar un pollo. Y acá era como nieve, ¿cachete? No pude. ¿Qué me iba a decir? ¿Cómo se me ocurre qué? No, no sé qué te iba a decir, pero no hubiera llegado. No hubiera llegado. No hubiera llegado. No, no hubiese llegado. Saca tú mientras yo borro acá. Ya. Di el número. A ver. ¡Oh, uno! Ya. Vamos. Ay, igual se me ocurre algo. Bueno, ya. Ya. A partir de ahora, ya. Ya. Vamos. Una persona. Estamos dibujando. Esa es como, ¿qué es? O podría ser cualquier... ¿Qué es esa? Una persona más grande. Es como una bomba atómica. Un niño. Una mamá y un niño. Una familia. Ok. Va a salir largo. Ahí está. No, no, no. Un ahorcado. Ese es un ahorcado. El ahorcado. Ok. El sexo sentido. ¿Lo veo a esas personas en el sexo sentido? ¡Sí! 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 Ahí se le dice, ¿qué? Sí. Bien. ¿Ves? Es que te muerta. ¿Ganamos entonces? ¿Qué? ¿Gané? ¿Cómo? ¿Esa era la película? Sí, ¿por no? ¿Ganamos? Es que este juego gané y gané. ¿Me confundí? ¿Era esa película? Sí, era esa la película. ¿Está todo bien? Perfecto, perfecto. Oye, me decía que te daba susto, entonces, ¿pero te podías ver Twin Peaks, por ejemplo? ¿Has visto Twin Peaks? ¿Sabes que estoy... Yo lo puedo verla. Sí, no, pero estoy como queriendo ver pura comedia. Como que el otro día caché y me puse así como... Mucha muerte. ¡Guau! La embaraza al infierno. Sí. Y ahora quiero ver como... De Nani. Como de Nani me repetiría a Nati Gil feliz, como todas esas cosas. Oye, espérate, y en tu embarazo que va a ser natural, pero con mucho químico... Mucha anestesia, mucha. ¿Tenís que pujar igual? Sí, pues. Y de memoria. Como... ¡Guau! Tenís que hacer la fuerza donde vos cacháis. O sea, como... Acuérdate, trata de ponerla ahí, pero es de memoria que la ponía ahí. ¿Me podría ir a enseñar a actuar de pujar? Mucho, ¿te estoy pidiendo mucho? Sí, te puedo enseñar unos Kegel, sí, Kegel. ¡Ay, enséñame unos Kegel! Ya, ok. ¿Tú cachas que los hombres también tienen que hacer Kegel? O Kegel, no sé cómo se dice bien. Porque así prevenir la próstata. El Kegel es, claro, los hombres, cuando lo que deberíamos hacer los hombres es que cuando vamos a hacer pipí, tratar de cortar el pipí. Que es como, claro, y cuando no vaya a hacer pipí, es como hacer como si... Como que esté elegante. ¡Qué sexy! Todas esas cosas ya. Sigamos jugando ya que no nos quiso enseñar como... Eso me enseñó mi guineación. Ok, me toca a mí, me dicen que me toca a mí. Ah, ya te toca a ti. Ok, vamos. Lo primero que voy a decir es el número. ¿Qué es el número? Oh, qué complicado es esta. Es el número 6. Qué complicada. No sé cómo la voy a hacer. ¿Y no podés sacar otro papel? No, no, porque fome. ¿Ya? La idea es que sea difícil. Ya, ok. A partir de ahora, ya. Voy a tratar de hacer algo similar. Ya, esa persona está muerta, está tirada en el suelo. Ah, no, es una persona que está levantando a otra persona. La tiene en sus brazos. Entonces, esto es como un recital. Porque hay una nota musical, hay música y el artista en el escenario se lanzó y estos son los groupies. Encuentro que es un poco fácil. Encuentro que es como... Como... Esta es uno, esta es dos. Y... ¡Ah, Vicky Dancing! ¡Bien! ¡Vicky Dancing! ¡Bien, bien, bien! No era tan difícil, no era tan complicado. Pero fue un poco con trampa, tengo que decirlo. Porque él actuó. Porque ahí, sí, sí. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Viste el musical Dirty Dancing que hicieron este año en vivo? No. No sé si era musical, pero la destruyeron. Hicieron un musical de Dirty Dancing para la tele. No lo vi. Horrible. ¡Qué pena! Ya. De hecho, si te querés juntar a odiar tele... Ok, número... ¿12? Ok, vamos. A partir de ahora... Encuentro que lo hemos hecho bien igual. No la vi. La vi hace más tiempo que la... Dirty Dancing. Era buena esa película. Ok, ok. Esas son dos palabras. Ok, hay dos palabras. Bien, vamos con técnica. Entonces estamos jugando un paso más avanzado. Mariposa. El efecto mariposa. ¡Ey! ¡Bien! 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 ¡Excelente ya! ¡Vamos! Me tocó mi hora. Ok. Voy a sacar yo. El número es el 13. ¡Ay, qué fácil esta! Esta está fácil. Ya. Pero espero que me siga. Uno, dos y tres. El aro. ¡Bien! Pero... Qué mala representación gráfica. A ver, ¿cómo habrías dibujado tú? A ver. El pozo. El pozo. Pero espera a ver. ¿Qué más fácil que dibujar una oreja con un aro y una flecha? El aro. ¿Cómo lo habrías hecho tú? A ver. El pozo. El pozo de ladrillos que era como... No, y ahí te habrías dicho como Jack and Jim. Y ahí como la mina loca, así como... Oh, súper loca. Y se tira el piquero. Y ahí te habrías dicho la blanca nieve. ¿En serio? Sí. Que esto es mucho más fácil. Sí, ya. Vamos. La cagó. Vamos. Vamos a ahorrar acá. Oye, número. Nueve. Ok. ¿Difícil? ¿Era fácil o difícil? Esta es como que pelúa. Ya. Vamos. Dibujo. A partir de ahora, ya. Chicha no. ¡Ah! Ok. Espérate. Ok, ok. Ah, eso ya sé que lo que voy a hacer. Wow. Eso, ¿qué es? Eso es un... Ok. Es una persona dentro de una balsa. Esta es una persona... Esta es en el mar. Estamos en el mar. No, es en un pozo. Los 33. ¡Los 33! ¡Oye, qué buena! ¡Qué bien! Y tiene que dibujar 32 acá. Esta es la cápsula. Es la cápsula. Y podrías haberlo dibujado. Ese mito que dice que pasaron cosas ahí entre... ¿Tú crees que pasaron cosas ahí o no? ¿Viste la película de los 33? No la he visto. No, no la he visto. ¿Tú la viste buena? No. No, pero la primera vez que Hollywood hace una película sobre algo que sucede en Chile y nadie en Chile le interesó. Nadie fue a ver esa película de los 33. Nadie. Sí. Y fue algo que nos mantuvo a nosotros pegados como a la tele y nadie la fue a ver. O sea, heavy. A nadie le importó. Mira, qué increíble. Yo creo que pasaron cosas, por supuesto que pasaron cosas. Qué sexy. Ya, me toca a mí ahora. Vamos. ¿Te hubiera gustado que nadie ha trabajado? Diez. No. ¿No? No. Si hubiera gimnasio abajo, había estado. No hay problema. Ya, la número diez. Esta está complicada. Vamos a ver si me resulta. Anteojo. Ya con bufanda. Ok. Ah, aquí me compliqué. No. Estoy dibujando una guapa pésima. Aquí me compliqué heavy. ¿Qué tiene en el brazo? Porque lo que tengo que dibujar es brazo. Mano. ¿Es un director de orquesta? No. ¿Viste el mamón? Encuentro que... Ya, él está apuntando hacia el cielo, las estrellas. Es infantil. No puedo hablar. No puedo hablar, pero... Es que yo solamente veo el Peppa Pig. Peppa Pig. ¿Qué es lo que se parece? Es más, yo podría ir. Está todo el mundo... El medio dibujo... Ah, la del mago, la del mago, la del mago, la del mago, la del niño mago, la de... La del mago. ¿Cómo se llama el mago? El mago. ¡Harry Potter! Me encanta. Me encanta. Es cuando uno lo tiene en la punta de la lengua y uno sabe cómo. Sabía, sabía. Ya. Fíjate que el otro día vino Catalina Saavedra, la nana, y le tocó hacerme la nana. Ya. Ella. Y ella se puso así como el afiche. Ella. Y yo así, cara cortada, al pachino. Y él como... ¿Y no llegaste nunca? No, no llegué nunca. Qué vergüenza, gallina. Qué vergüenza. Me irían a haber soplado a ti ahí de arriba. No, sí, me irían a haber soplado a arriba porque aquí es pésimo. Hay código chiquillo porque no le podía hacer eso aquí al conductor. Vamos, saca. Vamos, vamos. ¡Ay! ¡Dos! Ok, no puedo. ¡Ay! Ya. Ok. La partida... Me gusta que sea difícil. La verdad que antes no... Ok, vamos. Una persona. Ok. Ok. ¿Eso es algo sobre la cabeza? Ok, lo estamos borrando. Pero no, no, no. Pero lo vamos a hacer mejor. Ah, eh... ¿La pasión de Cristo? No, 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 no. Espera. La pasión de Cristo. La sagrada familia. Jesucristo superestrella. Wow, ¿qué es eso? ¿La guerra de las galaxias? ¿La guerra de las galaxias? Cara cortada. Ok, tenemos... Alguien que es Jesús. Tenemos a alguien que está preso y es un delincuente. Ok. ¿El bueno, el malo y el feo? ¡Sí! Bien. Bien, excelente. Y con esto hemos terminado el juego del día de hoy. Y hemos terminado nuestro programa. ¿En serio? Lo pasaste bien en nuestro programa. Lo pasé muy bien. Hagan más secciones. Como que harían ir otra y otra y otra. Sí, ¿verdad? Y otra. Muchas gracias. Es un programa en el cual vas, desde tener que responder, que es lo primero que se te viene a la cabeza frente a la palabra ano, a dibujar Frozen. Y te preguntan por la depilación en este programa. Por la depilación cuando haz. Sí, pero es que hay que acompañar. Mira, hay tanta gente que en este minuto llegó con problemas a su casa que tiene que hacer el aseo y nosotros hablamos de nuestras imbecilidades para acompañarlos. Sí, me parece bien. Oye, queremos, para que seas una madre topísima, estos antiojos de Óptica Bahía. No te creo. Si no son de tu estilo, los puedes ir a cambiar porque hay de muchos estilos. A ver si te puedes probar estos. Mira, estos te van a quedar espectaculares. Me van a gustar. Al tiro. Pero cuando ingreses como de incógnito a la sala de maternidad para que la farándula no se entere y nadie sepa, ingresas con eso. Estupenda. Ya, pues entonces se viene. Muchas gracias, Óptica Bahía. Muchas gracias. Oye, un aplauso para Mariana Derderian. Déjame darte un abrazo. Muchas gracias, además que en este día venir así embarazada, tener que esperarnos a que montemos todo, de verdad, te lo agradecemos con mucho, mucho, mucho cariño. Gracias a usted. Y yo quiero agradecer a Wendy Pozo, quien me viste todos los días, la tienda Londres. Vayan porque en estos días del padre, oye. Todo pasando. A tu marido esta tienda le va a gustar porque Wendy es brit y con humor negro. Ah, buena mezcla. Entonces tiene una mezcla muy buena. Cuídense y nos tofamos mañana a las 10 y media de la noche. Un abrazo. Chao, chao. Chao, gracias. Chao. Chao, chao.